Nuestro amor ha comenzado sin que nos demos cuenta Tanto nos queremos ahora que nadie nos separará Nuestro amor ha comenzado sin que nos demos cuenta Tanto nos queremos ahora que nadie nos separará Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá separarme de ti Si así fuesen nuestros padres que disculpen tampoco podrá Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá separarme de ti Si así fuesen nuestros padres que disculpen tampoco podrá Las cadenas que nos hunden están hechas de amor Y es por eso que vengo y nadie nos separará Las cadenas que nos hunden están hechas de amor Y es por eso que vengo y nadie nos separará Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá separarme de ti Si así fuesen nuestros padres que disculpen tampoco podrá Nunca podrá, nunca podrá, nunca podrá separarme de ti Si así fuesen nuestros padres que disculpen tampoco podrá Te prometo que no lo podrá Te prometo que no lo podrá